Música Estudiantes de las normales de Michoacán arribaron al Centro Histórico de Morelia y bloquearon un tramo en la Avenida Madero frente a Palacio de Gobierno para exigir que no se reduzca la matrícula de estudiantes en los planteles del Estado como planteó la Secretaría de Educación. Dijeron que la disminución sería de hasta un 40% para el caso de la normal de educadoras y 20% para el caso de primarias. Alredón de 85 normalistas detenidos en Oaxaca. También hacemos público compañeros. Parámetros para evitar o lograr que el cierre de las mismas normales. Con pancartas y consignas, los estudiantes se pronunciaron también en contra de que el 6 no sea tomado como una calificación aprobatoria. Creemos que también las constituciones o todas estas leyes tienen que ser ubicadas al contexto que tenemos Michoacán. Si analizamos, el promedio de 6 es uno de los promedios aprobatorios en el cual se tiene que tener el derecho. Si tienes un promedio de 6 de preparatorio, un promedio de 7, un promedio de 10, la calificación o el número no es lo que determina las capacidades de los estudiantes, sino es mediante su trabajo, mediante sus acciones. Con una marcha que partió del monumento a Lázaro Cárdenas y terminó con un mitin en el centro de la capital michoacana, los normalistas fueron apoyados por los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, cuyo dirigente hizo un recuento de los logros obtenidos durante las negociaciones con el gobierno estatal para levantar su plantón. Luego de sostener su movilización por más de dos horas en el centro de Morelia, los normalistas se retiraron del lugar. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.